Y Jorge, debes estar muy bien. Y con esto debemos acabar la función. Entre amigos. Algunas plantas. Música. Pero es que me salve los brazos y me está formando de arte Tú vive en el espíritu, pago en los ojos, no es de foco, no es de ti No tengo que sentir, tú no tienes foto, no es de mi foto, no es de mi foto Vas muy mal, ni siquiera me amas, he secado frente a una y a dos Hoy no sabes si no estás rastro, te invito a estas dos Y además, y además, más con ti no hay más Vente a casa, que no habrá tu ocasión Porque un día que no vengas en ti, porque te pones tú, serás el rey Tú vive en el espíritu, pago en los ojos, no es de mi foto, no es de mi foto, no es de mi foto No es de mi foto, no es de mi foto, no es de mi foto No es de mi foto, no es de mi foto, no es de mi foto Te lo he perdido y pequeño insafiable Válido te luches, te adivino sex, 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 yo me tengo que sentir ¡No, no es de mi foto, no es de mi foto, no es de mi foto, no es de mi foto! ¡Oh, oh yes! ¡Oh, oh, oh yes! ¡Oh, oh yes! ¡Oh, oh yes! ¡No es de mi foto, no es de mi foto! Meghan checked back, eventually, of course, od threaten me pay for half the floor ¡Rosa al suelo! ¡Siempre, coño! ¡Rosa al suelo! ¡A lo direito a dormir! ¡A lo direito esgypto! ¡No tienes fondo, ¡37! ¡Lo van a seguir! ¡La tengo algunas trampas! ¡Ajé!! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!